Cintia, vamos a David ahora, David Caballero, y acá otro caso interesante de innovación, de emprendedorismo desde lo digital. Así que ahí la pregunta es, contanos un poco sobre tu empresa y además, qué desafíos ves y qué oportunidades, también en el desarrollo de las aplicaciones, porque esto está basado en una aplicación. Así mismo, gracias Andrés, buenas tardes a todos. Bueno, realmente Taxi es una solución paraguaya, formamos la empresa, o sea, tenemos ya ocho años en el mercado, un poquito de la visión de que hubo una gran reforma fiscal en ese momento, en el cual la mayoría de las personas deberíamos haber empezado a pagar impuestos, algunos siguen escapando un poquito a eso, pero sí vemos y veíamos como un impulso fuerte a la formalización y la otra tendencia que veíamos muy fuertemente era un poquito el mundo de la tecnología empezaba a cambiar de las computadoras con los smartphones y básicamente eso nosotros identificamos como una oportunidad en el sentido que mucha más gente tiene acceso y va a poder de cierta forma también tener oportunidades a comprar, vender y bueno, ganar también calidad de vida a través de consumir servicios. En esa línea nosotros lanzamos Taxi hace ocho años, básicamente con la idea de que a través de una foto de tus facturas puedas tener tu liquidación de impuestos y también un ordenamiento financiero porque la aplicación te va mostrando un poquitito en qué fuiste gastando, algunas veces nos asusta, mi señora por ejemplo por eso me dice no va a cargar nunca una factura, por lo menos en mi cuenta para que no le controle los gastos, pero lanzamos así un poquito con el espíritu y un poquito también con la inquietud de poder tener algo del mundo que nosotros veíamos en Paraguay. Cuando lanzamos en 2014 el mercado y un poquito también yo creo que el Paraguay estaba un poquito más retrasado de la región, de lo que vemos por ejemplo en Brasil, Argentina. Hoy sí yo creo que fuimos dando pasos, yo siempre cuento, yo venía de una industria súper tradicional y le contaba que íbamos a armar una aplicación y la primera pregunta que seguía era ¿y dónde compro la app? O sea, es como que muchas cosas que fue, digamos, evolucionando y sin dudas el tema de la pandemia también aceleró, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay hay muchas oportunidades, hay talento, cuesta conseguir talento y un poquito ese es el desafío creo que de todos los emprendimientos por la gran demanda a nivel global del talento regional y como dije en el mundo. ¿Qué desafíos yo creo que tenemos los emprendedores y sobre todo los emprendedores paraguayos captar un poquito más esa visión global? Por eso sé que hay gente que está pensando en venir acá. Nosotros queremos aprender de ustedes, el paraguayo tiene muchas ganas y mucho potencial de aprender. Creo que un poquito la condición geográfica donde estamos y también un poquito los años por los cuales pasamos limitó un poquito esa capacidad de conectarnos al mundo y hoy queremos nosotros conectarnos mucho más al mundo y sobre todo pensar en soluciones globales no tanto paraguayas, regionales, que puedan resolver el problema a mucha más gente no solo de acá del país sino también de Paraguay. Entonces la invitación también es un poquito eso. Queremos aprender, estamos dispuestos a aprender y van a encontrar gente que le va a desafiar bastante y muchísimo en todo el ámbito digital. Bueno, muchas gracias David. Clarísimo. Y el empuje sobre todo con este tipo de iniciativas y desarrollos. Ahora vamos a la segunda ronda. Y ahí disparo con una pregunta que apunta al desafío de una respuesta tuya, Gloria, por toda tu experiencia y todo tu conocimiento de lo que es el abordaje digital. Entonces la pregunta es, ¿cómo agregar valor a Paraguay desde lo que se está haciendo en materia de evolución digital? Y además, ¿cómo ese valor impacte directamente en la competitividad de las empresas, del sector privado, inclusive del sector financiero? Es una pregunta complicada para responderla en tres minutos, pero bueno. Bueno, simplemente voy a continuar. Así como hoy el Estado tiene que construir cañerías y hablábamos de estos cuatro actores, Estados, Empresas, Emprendedores, Ciudadanos, hablemos un poquitito de la competitividad y ahí sí, yo creo que Paraguay está dando pasos muy grandes. Por suerte empezamos medio de atrás, entonces pudimos copiarla a los más avanzados. Entonces hoy tenemos una facturación electrónica que está comenzando a despegar. Hoy tenemos, va solo este año, tal vez entre 9 y 10, entre cuentas bancarias, billeteras, cuentas vintage para mover los medios de pago. Y hemos alcanzado cerca de 3 millones de ciudadanos, de unos 4 millones de población activa, que tienen alguna cuenta, con alguna billetera, con algún banco, con alguna vintage. Y el medio de pago, cuando se trata de competitividad, es muy importante. Yo siempre digo que los medios de pago son como las grúas de los edificios, sin esas no las haces. Cuando las tenés, construís más rápido y después se convierten en el ascensor, en la forma como todo se acelera y Paraguay está dando estos pasos. También tengo que decir que nuestro sistema interoperable entre instituciones públicas comienza a arrojar sus primeros trámites en línea. Tenemos certificados antecedentes policiales y en breve, judiciales y penales en tiempo real, pagados en tiempo real. Y en el área agropecuaria, una expansión, para no decir una explosión, de aplicaciones y tecnologías. ¿Cómo posicionan estas cosas a Paraguay? Para una empresa, para un inversionista, esto significa más oportunidades de hacer más con menos, más rápido, más transparente, más seguro. En un país donde esta transformación, cuando llega al Estado y va a llegar tarde o temprano, también va a traer transparencia, datos para analizar el impacto y probablemente mucho más empleabilidad. Y solo quiero terminar con un mensaje que para mí es muy importante y creo que Oscar lo mencionaba. No importa la tecnología ni los procesos, si las personas no estamos listas para usar. La transformación digital no es hacer un app o hacer un portal. La transformación digital es sustituir algo que la gente usaba en el mundo físico por algo más fácil, más barato, más sencillo, más rápido, más automático, más trazable. Y yo creo que Paraguay está en el camino correcto para que su competitividad de la mano de la transformación digital o de la automatización produzca una revolución en los próximos años. Pero lo más importante que tiene Paraguay para esto es el paraguayo. Perfecto. Gran mensaje. Muy bueno. Oscar, vamos a enfocar un tema ahora. Estás, de nuevo, todos están en el corazón de lo digital. Pero también nos interesa a todos el impacto en materia del mercado laboral. ¿Cómo ves la demanda? ¿Cómo ha sido el comportamiento con ustedes? Sobre todo en el segmento tuyo, digamos, de contact centers. Pero una mirada respecto del mercado laboral. Bueno, pues como comentaba antes, realmente el estatus de calidad de las personas las cuales están dentro del sector es muy bueno. Normalmente son estudiantes de universidad, la mayoría de las personas que trabajan con nosotros, los cuales están normalmente casi todos digitalizados, mucho más que yo, seguro. Yo, por lo de formación profesional, obviamente lo tengo que saber, ¿no? Pero ellos lo llevan ya dentro, ¿no? Realmente toda la gente joven ya nació con toda la parte digital como algo común, algo normal, ¿no? Entonces, realmente desde aquí hay muy buena personal. Estamos hablando del sector, más o menos se mueven unas 7.000 personas contratadas, ¿no? Que, lógicamente, desde el sector de contact center y desde la cámara también de contact center y BPO trabajamos junto con entidades gubernamentales y también la parte privada, lógicamente, para ir capacitando también más personas, sobre todo a nivel de mandos medios y un poco más ejecutivos, digamos, dentro del sector, ¿no? Este sector normalmente en todos los países mueve mucho empleo y estamos hablando de que en Colombia en los años 2004-2005 eran unas 8.000 personas y ahora están cerca de ciento y pico mil personas contratadas, ¿no? Lo que buscamos dentro del sector aquí en Paraguay es eso, ¿no? Es realmente que sea un hub de servicios que puede ser perfectamente, porque tiene todas las condiciones a nivel de costes, la parte laboral también es más flexible que en otros países, las leyes laborales, lo cual permite tener empleos de calidad y realmente la industria nuestra tiene buenos, o sea, cumplimos con todas las leyes y eso nos permite, pues, que la gente tenga un desarrollo mayor, ¿no? A nivel profesional. Perfecto, muchas gracias. Oscar, es interesante ese tema y tiene que ver, hay un libro muy conocido de Oppenheimer sobre el tema del fin del trabajo y este tema apunta directamente a eso, cómo desde este nicho, desde el desarrollo de este nicho, podemos potenciar oportunidades laborales, obviamente que hay reemplazo del trabajo tradicional por esto, pero este es uno de los ejemplos que muestra que la demanda desde este lado es importante y crece. Silvia, respecto de la primera pregunta, ahí me interesaría que nos metamos en el tema de las mediciones del PNUD y también enfocando el tema de la inclusión digital, o sea, qué están haciendo desde ese lado y qué mediciones de política pública en este tema lleva adelante el PNUD. Les aclaro que estamos volando, como dicen los aviones, sin instrumental, porque ahí aparecen, los tres minutos volaron, así que bueno, vamos más o menos a tratar de manejar el timing desde acá. Gracias. Existen muchas literaturas que hablan sobre la digitalización, cómo puede traer un triple impacto y apoyar a los países a promover un desarrollo más inclusivo y sostenible. Desde el programa de las Naciones Unidas, a nivel global, no solamente en Paraguay, tenemos como mandato trabajar con digitalización, transformación digital, como un enabler, como un catalizador, para que así podamos alcanzar ese ambicioso objetivo que tenemos, que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Simplemente, si miramos lo que causa un acceso a la Internet, puede reducir la pobreza, puede combatir el cambio climático, un acceso a la Internet en un teléfono puede también mejorar la gobernabilidad y la cuestión de derechos. Acá un caso que quiero contarles que me emociona muchísimo es que, por la primera vez en Paraguay, con liderazgo de CONACYT, que es el Ministerio de Ciências de Paraguay, lanzamos una capacitación para funcionarios públicos de innovación y salieron proyectos que yo nunca he visto acá en Paraguay, se dice, te da pie de galinha, pero proyectos que buscan, por ejemplo, con una app, formalizar, dar informaciones a una persona de cómo acceder un proceso, cómo solicitar una formalización, cómo poder asegurar un empleo digno. Entonces, yo creo que acá en Paraguay, el gobierno está siguiendo el camino correcto, que es formalizar, que es incentivar la transformación digital. Y con relación a tu pregunta sobre retorno al investment y también poder reportar en cuestiones de impacto, les cuento que con el Ministerio de Industria y Comercio estamos lanzando una plataforma inovadora también ahora, estamos, ojalá, vamos lanzar este año, que se llama Paso a Paso para Invertir en Paraguay. Simplemente colecta varias bases de datos, simplifica varios procesos, porque no es fácil, es muy burocrático y por eso necesitamos de la digitalización para lograr este proceso y con esta plataforma, así tenemos datos para poder medir, redir cuentas, ser transparentes y lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible, especialmente sin dejar nada atrás. Gracias. Buenísimo, gracias. Gracias. Cintia, seguimos un poco con el impacto laboral y cómo ves, en tu caso de la fintech, lograr que los jóvenes vean el futuro laboral ahí y el posible impacto o cómo atraer capitales de riesgo para que esto también genere empleo y desarrollo desde este lado, ¿no? Totalmente. Realmente... Fíjate, tenés algún problemita con... A ver. Probando, probando. Pónetelo cerca. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, me parece. Sí. Bueno, en la misma línea de los programas, y quiero separar en dos etapas. Para mí la educación es clave. La educación temprana. La educación desde mínimamente los últimos años del colegio. Empezar a prepararles a los chicos en finanzas, empezar a entrenarles el pensamiento crítico. Eso es una deuda que tenemos, en mi criterio, en Paraguay, desde la malla curricular. Por otro lado, gratamente veo un avance importante en los programas que nos acompañan justamente en realizar el BID, que nos ayuda muchísimo como programas como OpenX, por ejemplo, y otros similares, en donde se ven, así como mencionaba también, proyectos que no te hubieras imaginado que otro hubiera pensado. Jóvenes súper talentosos. El emprendedurismo para nosotros realmente es nato, y eso tenemos que aprovechar. El paraguayo es emprendedor por naturaleza, independientemente de que trabaje o no en relación de dependencia, entonces eso hay que aprovechar. Creo que hay un campo fértil para el emprendedurismo con empresas de base tecnológica, no solamente FinTech, pero necesitamos mucho acompañamiento en términos de programas de capacitación y con las bases hechas desde el colegio va a ser mucho más sencillo. Y por otro lado, en términos de inversión, creo que también debemos de fortalecer los programas de educación para el inversor. Paraguay tiene una brecha todavía ahí. En la región, el 75% de las inversiones que bajan, de las bolsas de inversiones en la región, el 75% son para empresas de base tecnológica, y son normalmente de Estados Unidos o de Europa. Entonces nosotros tenemos una oportunidad importante, empresarios de la región y Paraguay mismo, que deban aprender a invertir en una startup, que es muy diferente a invertir en otro tipo de negocio. Entonces ahí también la educación para estos inversionistas sería muy importante, y sobre todo para mí es importante la inversión extranjera, porque así como decía David, nos va a ayudar a polinizar el conocimiento de cómo invertir en una startup. O sea, empresas que nos ayuden a potenciar a nuestras propias startups y que nos ayuden a generar mejor inversión de los paraguayos mismos. Entonces para mí son como los pilares fundamentales. Perfecto, Cintia, muchas gracias. Bueno, David, para terminar con la segunda ronda, y en línea con algo que empezaste en la primera pregunta, ¿largo plazo, cómo ves las alianzas público-privadas y los desafíos? Perfecto. No, realmente, yo diría, separarían dos los objetivos a largo plazo de nuestra empresa, o creo que también de la mayoría de los emprendedores digitales en Paraguay, que ya, por suerte, ya hay unos cuantos, como que buscar y trabajar por la internacionalización. Paraguay es un mercado tal vez un poco pequeño en cantidad de habitantes. Un barrio, siempre se dice, un barrio de San Pablo tiene a lo mejor la misma cantidad de habitantes. Entonces, empezar y también yo creo que desafiarnos, hay talento como para querer hacer esa aventura y esa patriada. Creo que ese es un desafío nuestro y de la mayoría de los emprendedores. Y por otro lado, también de un poquito de contribuir al ecosistema y sobre todo también cómo unirnos en lo público y en lo privado. Creo que los privados venimos trabajando, venimos haciendo esfuerzos, tal vez no demasiado sintonizados unos con otros. De repente, nos faltan instancias donde reconocernos como emprendedores, reconocernos como emprendedores digitales y también pensar qué soluciones y qué alianzas se pueden hacer. Entonces, en esa línea yo creo que hay que desarrollar una visión global, una visión internacional, que es sumamente importante. Hay que buscar y traer capitales que nos ayuden, capitales de riesgo que nos ayuden. Yo digo no solamente el dinero, sino el smart money que le llaman, dinero inteligente que también nos pueda ayudar a desafiar nuestros pensamientos y también habilitar y abrir otras puertas o ventanas en otros lugares. Y lo otro para mí fundamental, que tenemos que trabajar desde lo público y lo privado, la transformación digital ya está pasando. En algunos países, como están diciendo, ya está pasando de moda el término. Entonces, yo creo que este es el momento en donde nosotros tenemos que instalar y sobre todo desarrollar políticas públicas para el desarrollo del talento local. Y cuando hablo de desarrollo de talento local, no es solamente el programador que uno se imagina, sino es también el analista de datos, el marketing digital, el que te ayuda a diseñar tu producto. Entonces, creo que de eso parte y de eso tenemos que trabajar de manera conjunta con el sector público y también con los inversores para poder poner a Paraguay en el mapa de las aplicaciones internacionales. Perfecto. David, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos el panel. Nuevamente agradecer al gobierno de Paraguay, al BID y sobre todo a ustedes por este panel realmente tan pero tan interesante. una conclusión final, recuerden este concepto que surge no solo de la teoría, sino de la práctica, de lo empírico, y ustedes están también en el corazón de lo empírico. El abordaje es integral, tenemos que ir a la innovación, a favorecer el desarrollo de aplicaciones, a fortalecer fuertemente la infraestructura y sobre todo a dar oportunidades en materia, y trabajar mucho en materia de inclusión digital y del desarrollo del talento digital. Entonces, este abordaje integral es lo que nos va a permitir desarrollar y enfrentar esta transformación digital con una estrategia eficiente y que dé respuesta a toda la demanda que hoy la industria, el sector privado, los gobiernos tienen al respecto. Y en definitiva es un motor de desarrollo para nuestras sociedades. Así que realmente, muchísimas gracias a todos.